Voy, 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 voy Y se lo damos en 3, 2, 1, J Tan difícil, tan difícil Me olviden J, buen competidor y un buen forro No necesita de filtro Lastimosas pero el mente para vos Infiltró el yo y aún así a vos te dañó Tu mente no lo dimensionó Tampoco tu corazón Por eso es que se rompió Porque me viste acá frente y algo tuyo te dolió Ay, me dolió, pero eso fue al pedo Ya sé que no necesita, amigo, el filtro, pero que mal ruedo Por exceso de confianza terminaste por quemar tus dedos Es verdad, soy un abuelo Por eso me infiltro y te robo el bizcochuelo ¿Entendés? Entendelo Ya pasé los filtros, ya mordiste el anzuelo Ya mordiste el anzuelo en esta competición Pero cayeron al suelo del vuelo de mi corazón Este rapero nada entendió ¿Por qué mierda se infiltró? ¿Un abuelo acaso a veces robó? ¿Alguna vez robó? ¿Acaso eso tu abuelo te enseñó? Leifer que mal aprendió Que mal aprendió Porque no tiene de celulosa Y el celular lo perdió Ah, en realidad mal aprendió el que tengo a mi izquierda Vos tenés más pinta de abuelo Y en tu mente parecías Fleyba Decí que no, perrito, cazá el Fleyba Y yo por eso que no puede imaginar Dimensionar porque ya le va a cambiar la perspectiva Y yo por eso que no es la vida depresiva Porque a veces uno se corta Pero el corte no es suicida No es suicida Eso es verdad Leifer, eso de su abuelo aprendió El celul te lo robó Pero solamente lo hice para demostrar la habilidad Volví a la anterior Eso es A-B-B-A-A Debes de hacer lo deberé para te velar La claridad con la que yo puedo rapear Hasta haciéndote mierda En esto te puedo enseñar Vos me podés enseñar Dale, chabón Leifer, si te hablo de A-B-B-A Para vos es una banda de pop Dale, es una banda de rock Te hablo de las estructuras que aprendí yo Y además No me podés hablar de adversarios Yo tengo pinta de abuelo Y vos que en medio del cipher Vas a tirar un dato innecesario ¿Querés comer a diario? Tiempo, guacho Un aplauso para los tres competidores Van a vuelta ¿Alguien tiene la onda de agua? ¡Un aplauso para vos no! ¡ Breitos de agua no! Estos sosperos Vos, 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 vos Vos, 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 vos ¡Vos, vos, vos! ¡Tres, dos, uno! Sí, y en realidad eso, lo de la onda de agua, es verdad. En el 2050 va a tener que explicar, y va a tener que aplicar porque va a estar el Ormask y mi LR contra recogido por su gas. Me da su concepto, yo tengo ese poder, lo hago para demostrarlo solo por joder. Yo soy como Abba, eso es un tema del ayer. Después se van preguntando, dicen, abuelito, dime por qué. Ah, no, pero eso es lo que vos no captás. Si a este se lo cogen y gritan, ese es el tema de Abba, del que hablabas y tu cara para hablar ya no da. Ya no da o no anotás, en realidad mis melodías son de Meliodas, no me jodás, vos solamente robás a quien me roben, roben por la banda, se va. Mala y este solamente es un manflá, ya no cae la mi free, ¿entendés? Soy como el Mortal Kombat Batality, porque le pego un gancho y sale guau. ¿Viste? Es por eso que este no lo cantó. Es Meliodas, tiene un demonio en su interior. Sí, pero eso es lo que no encontró, porque por un error tuyo tu familia se separó. Se separó, dale, tenés un demonio interior. Si vos vivís gritando Nesuko... Jajaja Bo, 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 bo. Cero vamos en tres, dos, uno. Bro, ¿qué es esa cámara? Capaz que es canon. Yo tengo el poder del sol, es canon. ¿Entendés? En la competición hoy empieza Leifer, el arco de redención. El arco de redención, pero es la detención de la atención que no merece ese personaje. Por eso que vos mismo cambiaste porque quisiste dar el premio, pero no te cambió la imagen. ¡Tiempo! ¡Un aplauso para los tres competidores! ¡Vos lados le das cuenta de tres, dos, uno! ¡Vos, vos, 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 vos! ¡Vos, vos, 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 vos! ¡Vos, vos, 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 vos! ¡No rapeamos de anime porque eso ya no interesa! Es más, vine a ponerte las cartas sobre la mesa. Decí que el jere sugiere ligereza. Si no serías jere, me haces flip y rueda tu cabeza. Rueda mi cabeza y no sugiere esa, la naturaleza. Vine para limar a pereza, la hermandadía. Yo en realidad hago cultura, vos vendés natura, yo naturaleza. ¡No, no, no! Lo que vos quieras venderme la verdad no me interesa. Vos decís natura es natural, pero a mí me sale lana la tutura, literatura. La literatura no es natural. Anotala en la carátula para tu cara, mi tula. ¡A ver si la gente no es realidad! ¡Papá, tenés mucho hambre y yo soy la gula! Vos sos la gula, fosta no formula. Me equivoco, me mando de cara dura. Supuestamente quería pelar la tula, pero no tenía palo, tenía una tarantula. ¿Una tarantula? Última. ¿Una tortura? ¿Esto qué es una basura? ¿A esto vos le llamás cultura? ¡Bien, vos voy a churarnosos para los competidores! ¡Qué lana de miedo! ¡Bravo, bravo! ¡Conquitita! Había arrancado vos, ¿y dónde vendrá? Ahora sí, jurado. A la cuenta de 3, 2, 1, pasa Simbo. Un aplauso para Leifer.